La única hija de Barranca Bermeja que logró el reinado de la belleza, Esperanza Gallón Domínguez, falleció en las últimas horas. El periodista Edgar Rodao desde Miami así la recuerda. Esperanza Gallón Domínguez se puede decir que es la única barranqueña que pudo coronar en el reinado nacional de la belleza el título de la mujer más linda de Colombia. Eso fue en 1955. Yo no la conocí, pero mi señora madre sí y me decía que ella era del corregimiento El Centro y que su padre era un ejecutivo de la Tropical Oil Company cuando desarrollaban actividades petroleras en ese corregimiento. De acuerdo con el periodista barranqueño, ella era hija de una familia residente en el corregimiento El Centro y su padre dedicado a la industria del petróleo. El día que ganó en Cartagena, en Santander, hubo una fiesta impresionante. Particularmente en Bucaramanga y en Barranca Bermeja de donde era oriunda. Paz en la tumba de Esperanza Gallón, la reina de Colombia, la reina de Barranca Bermeja en el siglo pasado.